Y ya galera, nos somos la banda Black Oil, continúen ligados a www.rockinternacionaltv.com, no saigan de ahí, valeo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nancy y hoy nos encontramos en la playa de Long Beach, California. No es justo que una playa tan hermosa como Long Beach sea contaminada por sus propios visitantes que vienen a disfrutar de la misma. Por eso, Rock the Beach tomó cartas en el asunto. Lo ha hecho porque soy de las personas que le importa mucho la madre tierra. Bolsas, guantes, motivación y decisión y estamos todos listos para poner nuestro granito de arena y así hacer la diferencia. Se siente chido porque como ellos llegan y te están apoyando, nos están ayudando, no eres la única persona que piensa de esa manera. Toda la gente que no vino a apoyar este evento. You suck. The main reason why I came today was to clean our environment. Pues mi hermano me trajo aquí para limpiar la beach. A mí me gusta ayudar a la comunidad de vez en cuando y ya tiene unos años que no he venido, solo quise venir a hacer una diferencia hoy. La razón por la cual decidimos venir a apoyar este evento es porque quisimos crear una diferencia ese día y crear conciencia en toda esa gente que viene y simplemente es un poquito flojita, ¿no? Al no caminar 10, 5, 6 pasos a un bote de basura y decir nada más tirarlo en la arena. Entonces, pues aquí estamos apoyando a Rock the Beach. Los invitamos a que en el siguiente evento también vengan y ustedes apoyen. Aquí está mi bolsa. Pues yo vine a Rock the Beach porque, aparte de que me siento bien, estoy ayudando a la madre naturaleza. Algo que, en realidad, ustedes se pueden dar cuenta cómo está el clima, cómo está este, hay demasiado cambio en el medio ambiente. Así es que, vengan a apoyarnos. Síganme. A vivir con amor. Yo también vine a poner mi granito de arena e invitamos a todas las personas que nos acompañen al próximo evento. Se pueden enterar sobre el evento en este www.facebook.com slash Rock the Beach. Por fin, un descanso y a disfrutar de una rica y bien merecida agua fría. Pues, un mensaje sería que no estén tirando la basura, que les coste caminar a un bote de basura y echar su basura o reciclar sus botes. Y, este, así conservamos más la playa y la podemos disfrutar. Lo único que miramos fueron reacciones así como, como en shock, así como, wow, like, alguien está haciendo esto. Bueno, pues, yo ya terminé y aquí tengo mi bolsa de basura, ya me bronceé, así es que me voy a ir a nadar un rato y nos vemos la próxima vez en Rock the Beach. Estás viendo rockinternacionaltv.com ¡Suscríbete al canal!